El propósito de esta actualización de las tasas de impuestos municipales es retomar la senda a la normalidad en la evolución de los ingresos municipales, es decir, que puedan adocuarse a la subida del costo de los servicios prestados de acuerdo con el incremento de su coste por el IPC. En los últimos nueve años han permanecido congelados, mientras que el IPC acumulado en ese periodo ha sido superior al 10%.